Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos a Car & Plag y bienvenidos al vídeo en el cual te vamos a resumir un poquito lo que nos ha presentado Hyundai Mario, que es este IONIQ 5, y sí, se llama IONIQ 5, porque IONIQ ahora es una marca, ya os lo avisamos aquí en Car & Plag, que conste, y que yo creo que nos ha dejado a todos con cara de sorpresa, y sorpresa positiva. No, no, desde luego, la verdad es que este primer lanzamiento de IONIQ convertido en una marca independiente no podía ser más sorprendente. A ver, nos podíamos hacer una idea de por dónde iban a ir los tiros en términos de diseño, pero la verdad es que Hyundai ha presentado novedades importantes de la mano de este IONIQ 5. A mí, desde luego, me ha gustado bastante. Totalmente, además recordad que no es solo ver el IONIQ 5, sino que es ver un poco, estar abriendo una puerta al futuro de Hyundai y estar abriendo una puerta a lo que serán los nuevos IONIQ, que probablemente sea una familia abundante, así que vamos con la intro y comenzamos. Venga, pues arrancamos ya y comenzamos. Como os digo, esta misma noche Hyundai nos presentaba este IONIQ 5. Nos ha pillado un poco de sorpresa a todos, pero ha sido, como os digo, una sorpresa muy agradable porque nos encontramos con un SUV grande y bastante. A ver, no es un tamaño enorme, pero es un SUV más grande que el Tucson. Ahora hablaremos de dimensiones. Y 100% eléctrico y que, como os digo, marca un nuevo camino dentro de la compañía coreana y marca lo que será la firma IONIQ y lo que nos podemos encontrar en los próximos años. Tenemos que tener en cuenta que está desarrollado sobre una nueva plataforma, una plataforma modular que, bueno, pues evidentemente nos la vamos a encontrar también en los próximos lanzamientos de IONIQ. Una arquitectura que le ha permitido a este IONIQ 5 contar con una muy buena distancia entre ejes. De hecho, estamos hablando de una distancia entre ejes incluso más grande que la de un Audi A8. Ahí es nada, al final. Es de locos, ¿eh? O sea, es que estamos hablando que la distancia entre ejes son 3.000 milímetros, lo que viene siendo 3 metros, y la del A8 son 2.998. Es verdad que solo hay 2 milímetros, pero es que ya solo que fuera la misma ya me sorprendería, con lo cual, en este caso, que todavía sea mayor, me parece algo bastante significativo. Y como os digo, mide 4 metros 635 milímetros, que es más que un Tucson, que son 4 metros y medio. Con lo cual, estamos hablando de dimensiones importantes y ya sabemos que los coches en general están creciendo, pero en este caso, esto cuando lo veamos en persona, yo creo que va a ser bastante impresionante. Por las imágenes que hemos visto, por cómo se ve el producto en fotos y en vídeo, podríamos pensar que es un coche bastante más compacto de lo que realmente es. Y para que lo situéis un poco más, más allá de estas cifras que os hemos dado, estamos hablando de un sub mediano, pero que huye de esa estética off-road que nos solemos encontrar en la mayoría de los crossovers, para apostar por una línea más urbana, para apostar por una línea menos aventura era y más sofisticada, más elegante y más futurista, sobre todo. Al final, un poco por las líneas, por los trazos, a mí me recuerda un poco a un coche del Cyberpunk. Mira, yo antes, fuera de cámaras, le decía a Mario un tema que a mí me recuerda un poco a lo que hizo el Cybertruck de Tesla. Vale, a otro nivel, ya sé que es diferente, no tiene nada que ver. Pero la primera vez que vimos el Cybertruck, todos nos quedamos alucinados, a la gente le horrorizó o le encantó, pero todo el mundo… A mí me encantó, ¿eh? Sí, sí, y hay gente que lo horrorizó y no pasa nada, pero todo el mundo nos quedamos flipando, de eso no hay duda. Yo creo que esto sigue un poco esa línea, salvando mucho las distancias, de hacer algo muy distinto, de romper con la línea de la mayoría de los subs, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en Europa con los nuevos subs, se está haciendo algo totalmente diferente y a mí me parece, en general, bastante positivo. A mí, desde luego, el diseño me ha parecido espectacular. Y, Jaume, si te parece, vamos a empezar a mencionar ya rasgos más concretos de su línea. Tenemos esa parrilla delantera con ese grupo óptico que me parece un auténtico espectáculo el cómo es tan integrado y el propio diseño de estas ópticas. También me ha parecido bastante llamativo la línea del capó. Esos trazos que nos encontramos en la parte baja del paragolpes o incluso si nos vamos al perfil lateral, los nervios marcados, ese nervio que tenemos en la zona de las puertas y la parte posterior, bueno, pues se corresponde un poco a ese grupo óptico delantero, también con un diseño muy llamativo, con esas hendiduras que nos encontramos en la parte baja a lo largo de todo el coche o un pequeño alerón en la parte superior. Sí, por terminar de completar, ahora me hablarás un poco del poni, porque creo que está un poco inspirado en el poni, yo no lo conocía, pero algún detalle más, por ejemplo, vemos los tiradores escamoteables, algo que, bueno, no es que sea una súper novedad, pero bueno, yo creo que está bien, es muy en la línea de lo que quiere hacer este Yoniq, llantas de 20 pulgadas aerodinámicas, el suelo plano, vemos que ha reducido, bueno, luego hablaremos de interior, pero ha reducido también el tamaño de los asientos. O sea, hay muchas cosas que indican que este Yoniq 5 va a marcar la nueva línea de diseño de Hyundai y de Yoniq, de eso yo creo que ya no hay ninguna duda. Desde luego, y como decías, bueno, pues está un poco su diseño, se ha inspirado un poco en ese modelo conceptual que conocimos hace no demasiado en el Hyundai 45 y también hace un guiño al Hyundai Pony, a ese, bueno, pues a ese germen, a esos primeros pasos de la industria del automóvil coreana. Y a mí me parece un acierto el cómo han abordado este diseño neorretro. Muy futurista, muy atractivo, muy llamativo, muy diferente. Tiene mi voto. Tiene tu aprobación. Tiene mi aprobación en lo que a diseño se refiere. Y para cerrar ya, antes de meterlo en el interior, Mario, deciros que tenemos 530 litros de maletero, que no lo habíamos comentado, que es un maletero considerable, ya os hemos dicho que es un subgrande, pero bueno, tampoco sobresale mucho con el resto de la competencia. Creo que está en una línea media, digamos, dentro del segmento. Con lo cual, como veis, subgrande, espacioso, buen maletero. Además, también tiene un maletero delantero no muy grande, entre 57 y 24 litros, pero bueno, para los cables de carga y un abrigo, pues ni tan mal. Justo, en función de la mecánica, pues vamos a tener esos cerca de 60 litros de capacidad o 24 litros, que al final, bueno, pues se resume en que tenemos un maletero delantero para echar los cables, para echar el abrigo o para echar el portátil con la fundita. Si te parece, Yoma, pasamos al habitáculo, pasamos al interior, ¿no? Un interior, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho. Me parece que es en la misma línea que en el exterior. Es muy diferencial y muy, muy disruptivo. Me han llamado especialmente la atención los asientos, que ahora como reducen un poco las dimensiones, pero son como muy locos, ¿no? Y como que te permite un poco una configuración muy loca. Y eso es algo que a mí me ha sorprendido mucho. Y por el resto, pues en la misma línea minimalista, con esta doble pantalla, que ya parece que se ha convertido en algo habitual en los días que corren, me mola. Me mola y mucho por dentro, porque parece un coche del 2043. Tal cual, esa es la clave del interior del Hyundai Ioniq. Bueno, estoy diciendo Hyundai, me tengo que cambiar el chip. Esa es la clave del Ioniq 5, que al final parece que estamos viendo el interior de un coche conceptual o de un coche de un futuro más lejano de lo que realmente es, porque esto no tardará demasiado en llegar a las calles. Y la línea, la disposición del salpicadero muy horizontal, esa doble pantalla de 12 pulgadas, muy en la línea de lo que conocíamos en Mercedes, lo que conocemos en Mercedes. Vamos, el uso de los materiales también me ha gustado mucho. Materiales que, por supuesto, apuestan por ese enfoque de materiales reciclados, de materiales eco, que encaja muy bien con la filosofía de producto eléctrico que tenemos en este Ioniq 5. Los juegos de diferentes colores y demás me ha gustado bastante. La disposición de la consola central. A mí la verdad es que, al igual que el exterior, me ha gustado bastante este habitáculo. Totalmente de acuerdo. Y avanzamos, Mario. Una vez hemos visto ya cómo es por fuera, hemos visto cómo es por dentro, vamos ahora sí a hablar un poco de las interioridades y de uno de los puntos más importantes. Porque Hyundai nos habla de que tendrá una gama muy amplia, pero lo que sabemos a día de hoy es que tendremos dos configuraciones de paquete de baterías. Eso es. De 58 kWh y de 73 kWh. Y cuéntame un poco las configuraciones de motor, porque creo que tenemos doble motor o un solo motor. Eso es. En función de la versión, en función del Ioniq 5 que nos compremos, vamos a tener esa batería de acceso de 58 kWh o vamos a tener una batería de cerca de 73 kWh, 72,6 kWh para ser más exactos. Ahora mismo, la gama que nos ha anunciado Hyundai de este Ioniq 5. Esto, al principio, os puede hacer un poco un lío, igual que hablábamos con el ID.3. Os lo dejaré de todas formas en la descripción del vídeo, así que no os olvidéis de echarle un vistazo. Tenemos una versión de acceso de 170 caballos con un par máximo de 258 Nm que está asociado al pack de baterías pequeño. Pequeño, el de 50 y algo. Efectivamente, para hacerlo más accesible, más económico. Luego tenemos una versión de 217 kWh. Esta podemos considerarlo un poco como la versión de rango extendido, porque tendremos ahí... Es el long range. Eso es, tal cual. Con un par máximo de 350 Nm. Y luego ya nos iríamos al tope de gama, que supera... Nos gusta por aquí un tope de gama, ¿eh? Será el performance, ¿no? De turno. Ahí tenemos la versión de más de 300 caballos, 305 caballos, con un par máximo. Ojo al par. 600, ¿eh? 605 Nm de par. Es una muy buena cifra de par. Me esperaba un 0 a 100, algo más rápido, 5,2 segundos. Bueno, ahí el peso, la aerodinámica... Claro, habrá que ver qué peso tiene este Ioniq 5, porque de momento no sabemos cuánto pesa. Lo que sí sabemos es su velocidad máxima, son 185 kilómetros por hora. Algunos datos también relevantes. Hyundai nos ha hablado de una autonomía a 480 kilómetros. Eso es. No sé exactamente estos 480 kilómetros a qué versión están asociados. Supongo que la del rango extendido, ¿no? Bueno, ahí tenemos todavía un poco que ver el... No está muy claro. No están homologadas las cifras. Entonces son las cifras de momento anunciadas. Luego habrá que ver con las homologaciones, cómo queda conformada esa estructura. Tampoco es una maravilla, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien. También hemos visto que las baterías son grandes, pero no son enormes. Ya tenemos ahí coches con 90 y pico kilovatios hora. Pero, bueno, no está mal. Y luego está asociado a una infraestructura de carga de hasta 800 voltios. Algo que vimos, por ejemplo, en el Porsche Taycan. Hemos visto recientemente en la Audi e Tron GT y que te permite velocidades de carga superando los 300 kilovatios hora. Que, hombre, es una barbaridad para un coche así. Te permite cargar. Pues mira, aquí lo pone. Del 10 al 80 en 18 minutos, para que te hagas una idea. Ahora queda encontrar un punto de carga de 350 kilovatios para poder aplicar esa carga más rápida que admite este IONIQ 5. Habrá que ver cuando lo probemos, cuando lo analicemos, cómo cargan un punto más corriente, cómo podría ser un punto doméstico, cómo podría ser una instalación de 50 kilovatios, por ejemplo. No estaría nada mal. Y, por cierto, ya me había olvidado de mencionar una de las versiones. ¿Ah, sí? Claro, he mencionado la versión de 160 kilovatios, de esos 215 caballos, 260 kilovatios son unos 215, 216. Por ahí, por ahí. Aproximadamente, bueno. Pues luego tendríamos una versión por encima y por debajo de esa versión de 305 caballos con 235 caballos. Y, bueno, pues también tendríamos esos 605 Nm de par en esta versión. Pinta también interesante esta alternativa. Detallitos que nos ha dicho también Hyundai, que nos han parecido curiosos. Qué bueno que tu IONIQ 5 se puede convertir en un punto de carga de 3,6 kilovatios hora. Algo que a día de hoy ya puedes hacer, por ejemplo, con un móvil, que tienen carga inversa, que un móvil te permite cargar otro móvil. Pues con este IONIQ 5, pues igual puedes cargar, no sé, un patinete eléctrico, o puedes cargar otro coche, o puedes cargar el móvil, o puedes cargar tu casa. Está por ver. Pero creo que tiene sentido cuando tienes una batería tan grande que pueda tener la funcionalidad de carga inversa también. Sí, no, claro. Al final, bueno, pues habrá que ver, nos tenemos que acostumbrar todavía a estos usos. En plan, ¿para qué vamos a utilizar un coche que pueda cargar otras cosas? No lo sé. Habrá que ver entidad. En el fondo ya lo haces con los enchufes de dentro. Pero esto es llevarlo a otro nivel, claro. Eso es. Y, por supuesto, deciros que, no os lo hemos dicho cuando hemos hablado del interior, pero tenemos todo en lo que a conectividad se refiere. Tenemos, además, innovaciones como ese Head-Up Display con realidad aumentada. Evidentemente, estamos hablando de un coche muy innovador, un coche que se posiciona como punta de lanza, en lo que a tecnología se refiere, de la firma coreana, que eso, evidentemente, es un punto muy alto de innovación. Total, lo que no sabemos es precio y no sabemos tampoco fechas exactas. Así que, bueno, Hyundai nos ha dejado caer esta información, que la verdad es bastante completa, pero todavía nos falta terminar de aterrizarlo. Suponemos que dentro de no mucho irá llegando esta información. Y, evidentemente, si estáis suscritos a Car & Plug, que lo podéis hacer aquí debajo en el botoncito, pues os enteraréis, porque nosotros os lo iremos comentando. Llama, veredicto. Pues mira, el veredicto me parece muy positivo. Me ha gustado este Yoni 5, sobre todo por su diseño. Creo que a nivel técnico no es ninguna maravilla. O sea, tiene un paquete de baterías normal, una autonomía normal, unas prestaciones tirando a buenas, pero tampoco es una locura. Pero sí que creo que es muy disruptor en cuanto a lo que es diseño exterior, diseño interior. Me parece que es muy moderno y creo que sí esto va a marcar la línea de lo que va a ser Yoni y de lo que va a ser Hyundai. Me parece que es una buena línea por la que pueden seguir. Yo tengo ganas de ver cómo se mueve. Yo tengo ganas de ver cómo se comporta este Yoni 5 con esa configuración de 305 caballos, tracción total. Ver también cómo se ha optimizado el consumo energético de esos packs de baterías que mencionábamos. Y también tengo ganas de toquetear el interior, ver ajustes, ver calidades y ese espacio interior, esos 3 metros que tenemos de distancia entre ejes, el cómo se han convertido en habitabilidad, hacen espacio de su habitáculo. Tengo ganas. Total, así que nada, nos gustaría saber qué os ha parecido a vosotros. Lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios y ya sabéis que aquí en Gran Plag volveremos en breve, seguramente hoy mismo con otro vídeo, porque esto es la churrería de los coches. No paramos, ya paramos, no parar. Esto nos aguanta, el ritmo este. Si no fuera, bueno, en fin, ya lo veremos otro día. Que vaya bien, gracias. Chao. 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 Chao.